...hombres por los años y por los años, no una contratación, porque es necesaria la presencia femenina, la belleza, el que den algunas notas, pero ya a la hora de los temas importantes y cuando entran los debates, hay muchas veces donde a la mujer... Se le hace un lado. Exactamente. ¿Qué te toca vivir? ¿En qué mundo te enfrentas? ¿Y cómo te hace respetar? Ay, ok. Ok, fue... digo, yo como norteña, creo que mi carácter me ayudó muchísimo a que... me choca decir, me gané el respeto, porque el respeto no se debe ganar, el respeto se debe tener siempre, ante todo, no importa qué. ¿Te diste tu lugar? Sí, fue como... yo hablaba fuerte, no, era como... no sé, algunos bromas también, yo las respondía de vuelta. Entonces era como una buena dinámica entre los conductores y yo, ¿no? O sea, había muy buena onda, a pesar de que eran señores, yo cuando entré, bueno, entré a los capitanes y pues todos son ya señores, todos ya son... son muy grandes, la verdad. Mucha, mucha experiencia. Mucha experiencia, exjugadores, era un gran panel, ¿no? Un gran panel. Entonces, yo desde que empecé también, el productor me protegía mucho, ¿no? También con ciertos temas, etcétera, de... yo ya también revisaba qué íbamos a... de qué íbamos a hablar, ¿no? Porque también tienes que ver de qué va a tratar el show, ¿no? Entonces, fue una dinámica bien bonita, muy a gusto, hasta que ya no lo fue, ¿no? Porque cuando sucede el tema de lo de que yo te ves más bonita, yo justo estaba hablando con Adriana fuera del aire y le digo, es que hay una dinámica que es muy desgastante emocionalmente para las mujeres, porque las mujeres creo que somos demasiado empáticas. Y cuando tienes esa empatía y tú estás viendo que en una mesa un güey le está diciendo al otro güey, ándale ya, decide, ándale, ándale, toma... No, pero no estás decidiendo, es como lo estás presionando y presionando y presionando. Llega un punto en el que yo ya me sentía incómoda y fue ese día justamente en el que sucedió, ¿no? Que José Ramón le estaba como presionando de más a Mario Carrillo y que sinceramente Mario Carrillo es un gran tipo. Y lo estaba como chingue, chingue, chingue y yo decía, bueno, ya te contestó, ¿no? O sea, yo creo que eso, no me recuerdo si fue al aire o no, pero yo le dije, bueno, ya te contestó, ya, ¿por qué le sigues preguntando? Yo creo que él sintió como un tema de, a ver, tú quién eres y de que tú cállate, ¿no? Pero se aguantó, entonces, este... Y yo también como que soy muy metiche y cuando veo algo que no me gusta, pues me meto, entonces dije, chingado, ¿para qué me metía, no? Pero en ese momento no lo sentí así. Pasa ya la encuesta, hay una encuesta que pasan y es como, ay, bueno, está el video ahí en YouTube, lo pueden ver. Y entonces ya al final, ya estábamos terminando el show, ya todo, ya se iba a acabar, ya todo estaba súper bien, ya íbamos a despedir. Y entonces ya empezamos, yo empiezo a despedir y José Ramón dice, sí, porque calladito te ves más bonita. Era porque yo había dicho que Cristante estaba, no declaró nada, entonces fue como el más listo, ¿no? De que, pues, él se espera hasta que ganara y... Y entonces, la verdad es que dijo, sí, todos nos vemos calladitos, todos nos vemos más bonitos. Él ya había dicho eso. ¿Te parece si lo vemos? Ah, perfecto, yo para no estarlo contando. Para que no tengas que ver. Tenemos a un Puma en YouTube aquí en la producción. Hay un Puma y tenemos el video directo. A ver. Calladito, no hablemos calladitos, nos vemos mejores. Exactamente. Ya cuando ganes, ahí sí ya, ¿verdad? Otras cosas. Tú te ves más bonita calladita, ¿eh? No, yo... Bueno. Jamás. ¿Jamás? No, si vieras qué bonito hablo y al oído, mejor. ¡Hala! ¡Eso! Señores, yo vencido, pero no... Papito. ¿Qué le dijiste? Y la queso. Papito, acércate. Y la queso. Y ESPN Deportes y Radio Comunidad por ESPN 2. Hasta pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento donde, pum, estamos fuera? Ahora lo había visto. ¿Qué momento? Te voy a decir algo, no pasó nada. Yo pensé que cuando terminara el show, él iba a decir como, oye, perdón o algo. No, se fue de nada. Y la verdad, yo tampoco le quise decir nada porque dije, mira, está bien. No, no le contestaste. Si el señor no le nace, yo tampoco le... Y tampoco yo no le fui grosera. No, no, no. De hecho, fue como... Ay, pero... Fue lo que se me ocurrió y dije, está bueno. Pero te faltó un poquito más, lo hubieras dicho. Y te traes un Tupperware porque te voy a dar hasta para llevar. No. No, imagínate. No, porque todavía no podía hacerlo porque yo iba empezando mi carrera allí. Yo tenía ahí... Son dinosaurios muy territoriales. En un tema de esto que quizá tú no lo platicas con José Ramón, pero sí un productor o una productora que ve en esta situación. ¿Qué te platican? ¿Qué te dicen? No, no. Todo el mundo lo ignoró. Todo el mundo ignoró ese... Detalle. Ese detalle. Y en algún momento en redes sociales, en Twitter, me preguntan como, oye, empieza a haber como mucho ruido en Twitter. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? O sea... Y entonces me di cuenta que a mucha gente le molestó que hizo eso el señor. Yo pensé que nadie iba a reaccionar. Y yo dije, bueno, ok, ya hubo una reacción. La gente empezaba como a preguntarme y preguntarme y preguntarme. Y yo dije, mira, la verdad es que el señor tiene una hija. Yo, si yo hubiera... O sea, y aunque no la tuviera. Eso es un tipo de comentarios que entre compañeros no se deben de decir y mucho menos al aire. Este, si fue desafortunado, pero yo como que nada más ahí se quedó, ¿no? ¿Crees que este tipo de respuestas o no dejarte te ayuda a marcar una línea? Ya no nada más con él. Con todos los que están ahí involucrados dicen, ah, caray, es brava. ¿Marcas un precedente? Sí. O sea, sí, sí. Y yo creo que con cualquiera, ¿eh? O sea, porque sí dices, ah, cabrón, esta hija no se deja. Porque ahí sí es de que si te dejas, hay compañeros que no les gusta trabajar con mujeres ahí. Y es que pasa algo en la televisión. Se enojan. Sí. Y es que pasa algo en la tele. Bueno, y en todos lados yo creo que es que tendemos a estereotipar las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú vienes del mundo del modelaje por ser Miss y por tener, pues, atributos como la belleza y demás. Claro. Y ya te estereotipan y ya creen que eres de una determinada manera y que pueden utilizar eso, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cómo llevas esa etiqueta que te, que te, que te dicen que eres bonita? Pues es que al final lo tienes que demostrar porque no, no, la belleza te da hasta cierto punto. Yo conozco muchas mujeres muy guapas que no saben leer un prompter, ¿no? Cierto. Yo vi mujeres muy guapas que fueron a hacer casting a ESPN cuando yo ya estaba trabajando ahí y no podían leer el prompter. Y yo dije, el ser guapa te da hasta cierto punto y después de ahí tú tienes que ser lista. No puedes llegar a un lugar y decir, bueno, sé leer los tweets. Ok, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué más quieres hacer? Y es que eso lo vimos en el CEA, ¿te acuerdas cuando estábamos en las clases? Vamos a contar aquí una verdad, contamos. Yo me acuerdo que tú eras de las que más destacó por eso, ¿sabes? Porque justo tenía esa parte, ese plus de la vía. Investigaba. De investigar, porque teníamos pruebas, nos ponían como, ¿verdad? Como programas. Sí, sí, sí. Y tú eras la primera que investigaba y que realmente... Yo hacía mi tarea, yo hacía mi tarea. Importante tener el talento, pero más importante la preparación.